Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti En mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la excepción hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué si suena el gavito chiquitita? Chiquitita ¿Por qué te vas? Todas las cosas que quedaron por decir ¿Qué se dormirán? ¿Qué si suena el gavito chiquitita? ¿Qué si suena el gavito chiquitita? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te esperará Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidará Me olvidará Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidará Me olvidará Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ah, ah, ah